¡Siberias! Me voy a dejar lo mismo Encima en otro país Lo estoy haciendo aquí públicamente ¡No se pueden mover! ¡Hola, pato! Mirad por dónde le llega la nieve a Max Bueno, todo fue en Sara Buenos días y bienvenidos un día más al canal, mirad cómo es increíble Han caído como 30 centímetros de nieve esta noche En plan que la gente no iba a trabajar los niños no han ido al colegio por lo general, o sea, anoche hablamos con Belén y Álvaro y Belén ya le habían dicho en el trabajo en plan que se quedase a trabajar desde casa, hasta mañana se levantó Pau se fue a trabajar, llegó al autobús y en plan estaba todo colapsadísimo, se volvió a casa no sé cuánto y se conectó todo el equipo se había quedado en su casa, mirad ahora qué montañas de nieve Esta es mi calle Es muy bestia, yo creo que si no es la primera, es la segunda vez que veo nevar tanto en Chicago, he salido a la calle porque tengo que ir al supera por unas cosas ahora mismo son como las 11 de la mañana me viene toda la nieve de frente, perdón me levanté, estuve recogiendo la ropa que tenía tendida, pasando la aspiradora desayuné, ya tengo el vídeo subido y todo programado para el domingo y este fin de igual nos vamos al norte de Chicago a una casa con piscina interior o sea que tengo muchas ganas Se han pasado como un montón de horas de hecho son como las 4 y media de la tarde voy a preparar ahora la ropa que nos vamos a llevar para el fin de me duché, me lavé el pelo y todo y me volví a poner el chándal porque bueno esta semana ha estado bastante mal en el último vlog ya me veis que estoy resfriada y tal y ahora pues eso, me quedan mocos y por ejemplo ahora me duele un montón la cabeza y la oído me voy a tomar un expedifén y os quería contar que a ver, mira Pau y yo llevamos pensando en mudarnos como un montón de tiempo porque nuestra cocina es como súper antigua la moqueta al principio cuando venimos a Estados Unidos nos hacía ilusión tener moqueta y ahora ya estamos bastante cansados porque es muy guarra pero nos encanta el piso no hemos encontrado nada que se ajuste al presupuesto que queremos y que merezca la pena o sea que sea mejor o igual que el piso que tenemos ahora mismo hablamos con la casera nos avisó que han remodelado un piso con el mismo layout plano que el nuestro en el mismo edificio tiene la puerta abierta o sea que podemos ir ahora y os lo enseño no sabemos qué hacer encima aquí cobran como una moving fee es como que tú pagas cuando te mudas a un sitio pues no sé no sé bien por qué lo hacen pero bueno, que pagas vamos y os lo enseño, venga bueno aquí tenemos todas las botas de la nieve y de haber venido mojado como si venimos por aquí ¿veis? la misma distribución esta es la pared donde estaría la tele y por aquí está la cocina eso pues tiene esto más nuevo los grifos también más nuevos esto lo tiene diferente pero lo malo es esto mira debajo que es un parking y esta vista y los cables te vienes por aquí lo bueno es que tiene este armario extra este armario que nosotros también tenemos en casa el baño todo esto es nuevo que no hay luz en el piso todavía y luego los dos armarios iguales son un poco más pequeños y la habitación pues igual lo único que la facción está como por toda la de esta y para pegar la cama pues no se pegaría del todo en nuestra habitación solo está aquí pues ese es el piso nuevo y luego nos ha dicho dos en otras calles que no nos interesa mucho porque lo cómoda que sería aquí una mudanza y lo incómoda que sería una mudanza yéndonos a a otro sitio en plan a otras calles con toda la nieve está tirando nieve a mí no que estoy resfriada acabamos de ir a casa a dejar las cosas y hemos venido a un centro comercial mirad de estos abiertos capotables que los llamo yo y mirad como está de nieve que locura y vamos a comer aquí así que la dieta a tomar por saco mira Pau no 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 que no 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 buenos días nos hemos levantado como hace un rato ya hemos desayunado y hemos salido a pasear a sacar a Max aprovechar para enseñaros las casas que hay alrededor de donde nos estamos quedando que son súper chulas son las típicas de películas las banderas y encima ahora con la nieve Álvaro y Pau han bajado a Chicago a recoger a otra pareja que viene y a Daniela y estarán aquí como en dos o tres horas lo que vamos a hacer nosotras es pasear por aquí con Max y luego volver a casa para coger un Uber e irnos a un centro comercial que es aquí cerca así pasar la mañana mientras ellos bajan a Chicago vuelven porque está como 40 minutos mirad esta casa de aquí tiene eso azul es lo mismo que os dije que había enfrente de nuestra casa una pista de hielo para jugar a hockey mirad ahora que estoy justo delante y le estaba diciendo a Belén que estoy flipando porque es súper de peli en plan que es típico que enfocan el barrio y luego se ve la familia dentro de una casa celebrando la navidad mirad por donde le llega la nieve a Max es domingo, es como la una de la tarde y acabamos de llegar de Glenview un suburbio como tipo pueblo que hay en el norte de Chicago y hemos estado como en una casa en la nieve pero bueno no he grabado mucho la verdad porque no se podía grabar dentro de casa hemos estado mucho tiempo dentro de casa vamos a ir nosotros a hacer la compra al súper para la semana porque hemos comido súper mal todo el fin de semana o sea yo en verano empecé como a comer súper sana y a hacer un montón de deporte y cuando me fui a España a Navidad le decía a Pau la única razón por la que no quiero ir a España es porque sé que voy a comer peor, no peor sino que voy a comer cosas que aquí no como y porque voy a romper como mi rutina de deporte efectivamente hice algo de deporte pero para nada lo que hago, lo que hacía aquí o sea como que me salté bastante mi rutina entonces al llegar a Chicago, que pasa que el cuerpo es mugachón se acostumbra muy rápido a lo bueno y ahora me está costando un montón volver mi rutina en plan de hacer cada día tal y luego también me está costando volver a comer igual de sano porque aunque lo hacemos hay días que... lo estoy diciendo aquí públicamente para tomármelo en serio de una vez porque no quiero seguir así o sea ahora mismo me encuentro que me suena un montón la tripa de lo mal que me siento y queremos ir al lago también, da un rato el aire aprovechamos las últimas horas del sol del día estamos un poquito por aquí con vosotros os voy a enseñar, no sé dónde poner esto para enseñar la ropa, a ver este jersey en Zara, bueno todo fue en Zara las manguitas así, muy mono al principio he dudado por los colores pero luego dije, bueno mira, es de rebaja este gorro que lo único que tiene es que tiene esto caído soto qué cosa es, pero me pareció ideal los colores camiseta en plan para verano, blanca normal estos pantalones, qué por culo tancho esta que es de niño este vestido que no sé si me lo quedaré o no en plan para verano, de lunares con el típico cinturón luego me ha dado por esto de las perlas porque me encantó esta con las estrellitas me la he comprado también en rojo como con el pencherín de perlita y no sé si es demasiado perla ya, pero bueno que es que ahora viene esta camisa y también trae perlitas Zara de Estados Unidos es como super car esta rebequita, que he dudado un poco porque los bolsillos eran diferentes pero me gustaba mucho el color de la rebequita y los botones y luego esta camisa que me encanta con las estrellitas aquí y luego por detrás también tiene estrellitas bueno, esta camiseta también, guau, no sé pero vamos, si me falta algo pues ya os lo enseñaré ah, me compré un gorro, me compré este gorro es que lo tengo que lavar porque está ahí sucio, ¿ves? y es muy gracioso porque tengo este mismo en negro, super grande en plan, típico super ancho, no sé qué este es como más pegadito nada, esas han sido mis rebajas nunca encuentro nada en plan, pues no sé pues que lo bonito pues no hay talla o de lo que hay talla en plan feo sí muy guay porque en los suburbios estaba el Zara y la parte de rebajas en plan llena de cosas y lo mejor es que arriba los impuestos son más bajos y que me ha salido todavía más barato que no sé si sabéis que en Estados Unidos que aquí pongan 9,90 9,99 no cuesta 9,99 costará 10 con algo porque el precio de las cosas nunca lleva los impuestos tanto en la ropa como en el supermercado como en lo que sea nos vamos al lago y en cuanto empiece a hacer mucho frío y bueno, vais a flipar con la nieve porque no sabéis lo que ha nevado los coches que están aparcados después no pueden salir hay coches en la calle que os lo voy a enseñar ahora que no se pueden mover ya hemos salido de casa mirad este coche de aquí entre lo que le ha caído encima y el que ha recogido la nieve que se le ha puesto todo como va a salir este coche de aquí mira de hecho con toda esta nieve parece que todos los coches son enormes o sea, este no se ve pero son todoterreno hello mira este también esto es una chutada que tengas prisa o tengas algo en plan le tengo que coger el coche y dice no primero te tienes que tirar una hora quitando toda esta nieve o sea, no son tonterías nosotros el año pasado tuvimos un mini que bueno, tuvimos muy mala suerte con ese mini porque nos engañaron lo tuvimos como 6 meses 5 meses, ¿no? y desde el primer mes daba problema gracias al señor vimos con un mecánico que nos dijo que el problema podía ser del motor y dejamos de usarlo porque bueno aparte de que nos timasen y perdiésemos dinero y todo el mal cuerpo siempre que lo conducíamos que pensábamos que algo le pasaba pues había pasado algo a mí me da miedo cuando nos enteramos que era el motor era en plan teníamos miedo de hecho pagábamos el seguro pagábamos un permiso de conducción de la ciudad pagábamos todo y el coche estaba aquí aparcado en esta calle o sea, no lo usaba a ver, teníamos el coche porque Pau no trabajaba en downtown o sea, en el centro trabajaba en Desplanes que es un... suburbio como un pueblo-ciudad pueblo grande que hay al norte y luego su oficina hizo el traslado aquí pero al principio pues eso tardaba como hora y media en ir en metro hacía bus, metro y luego otro bus entonces decidimos que era mucho más cómodo porque imagínate día a día era mucho más cómodo coger un coche y bueno, pues nos engañaron fue nuestra primera experiencia como compradores de un coche encima en otro país nos la jugaron pero sí la verdad es que lo recordamos como muy mal nosotros pecamos de novatos también sí, pues os lo digo que fue nuestra primera experiencia no sé pero eso pero el año pasado con la nieve se echa un rato limpiar el coche cuando nieva en plan normal en plan cinco dedos ya se echa un rato limpiar lo malo de eso es que la capa de arriba sí que es nieve pero la abajo la que no se ve pues es lleno si lo necesitas urgente te compensa coger un Uber antes que comenta limpiada esa locura y luego que no hay espacio alrededor como para que quites para que eches la nieve porque hay más nieve o sea que hemos cruzado la autopista esta que os dije que hay en medio del lago y los edificios esto de ahí son los embarcaderos de la otra vez que os enseñé que estaban congelados que estuvimos tirando palos los que no habéis visto ese vídeo os lo dejo por aquí ¿quién te tiene que pensar? esta tía no ha visto la nieve en su vida es que no estamos en la montaña estamos en una ciudad estamos en Chiberias es muy fuerte que nieve tanto que se congele el lago que haya nieve encima del lago me parece en plan una ida de olla mira ese banco que es que está casi que llega al culo la nieve detrás de esta valla es agua es un embarcadero increíble eh y luego hay valientes hemos llegado donde pensábamos que se podía cruzar un poco para el lago pero no se puede y sí son la gente ya vestida de nieve o arriesgándonos a mojarnos los pantalones y todo y la verdad es que pasamos un poco pero bueno eso de ahí ya es el lago y si veis hay partes azules hay partes blancas parece que está más blanco cuanto más al fondo nos viene súper bien Pau salir por Diversi porque justo ahí está el Raider así que ostras títer estamos justo ahora debajo de la autovía y por aquí siempre entran y salen los barcos al lago mirad lo que hay ahora mismo hola pato guau mirad ahí estaba hecho hielo y por aquí ya es alucinante mirad qué pedazo de bloques sin duda ida de olla madre mía así ha ido a día de maravilla salir por aquí sí ha ido súper o sea mirad vamos por dónde qué sí vamos por dónde está este camino que hay vamos vamos por dónde está este camino que parece que ha ido gente vas bien estamos justo antes de llegar al super esto Pau me ha dicho coge la cámara porque vamos a pasar por donde vivíamos antes o sea Pau estuvo un año viviendo en una residencia en julio ¿no? os echaron de la residencia el mes de agosto y yo me volví a España en septiembre y este era nuestro portal durante ese mes vivíamos en un estudio que era una habitación pequeña encima más pequeña que nuestra habitación y ahí estaba la cocina el armario la cama pero eso sí los electrodomésticos eran nuevos teníamos lado de platos y el baño también era nuevo sí pero vivíamos en cuántos metros cuadrados o sea nos íbamos a matar ese mes y ya nunca más nos fuimos del barrio nos gusta mucho este barrio se llama Lakeview pistas al lado aquí los del frío los del frío polar el de Mallorca y la de Campoteja ya hemos hecho la compra estamos esperando a que llegue el Uber que hemos llamado un Uber porque hace frío ha salido un poco el sol pero hace frío vamos cargados ha sido aún más rápido y un fin de semana más que no hacemos ni mi escritorio ni los marcos igual vamos a ver otra vez el piso hay que llamarlo la de la inmobiliaria para qué ella me dijo cuando veas los otros dos pisos me llamas y te digo a ver qué me han dicho para el piso este vale, llámala y dile que no queremos ver los pisos que es que nosotros nos queremos mudar pero no queremos o sea con este panorama en la calle de nieve nos gustaría mudarnos en el mismo edificio ya que hemos visto este piso si no pues ya habíamos decidido claro nos lo dejamos para el mismo adelante en fin vamos afuera venga pero el perro dentro, cariño no, es verdad vale, estamos metidos aquí caminando a casa un poquito de relajación está precioso el raki el que está precioso el maletero está preciosa en la calle con el... vamos con el sol con el sol que está saliendo venga ese papel del bate puede o no sí, claro creo que es la primera vez que grabamos la lavandería de nuestro edificio nosotros para poner la lavadora bajamos una habitación que hay como en la entrada compartimos las lavadoras y las secadoras con el resto de edificios vamos a hacer la laundry los indispensables son el detergente y los quarters un dólar y medio por lavadora y por secadora pero bueno nos compramos en Ikea el... tenderete tenderete siempre me pasa lo mismo os dejo por aquí el hall de Ikea por cierto y nada es que lo que hacemos en vez de poner tanta secadora porque la ropa se estropea más vendemos en casa estoy frita de que Pau me deje la maceta perdida por la casa porque dice a que las macetas necesitan luz él dice que la albahaca no necesita tanta luz no, he dicho eso y la deja en plan que no he dicho eso por mitad de la casa he dicho que ahí está muy fría al lado de la ventana está muy fría ¿tú crees? sí un sitio que quede por lo menos medio mona que no esté estorbando voy a lavarme las manos porque se me han manchado de barro no tenemos toallas porque están lavando bueno pues ahora sí que sí voy a hacer dos test y nos vamos a sentar a ver alguna serie ¿no Pau? o Peli oye podemos ver la serie de Dark la que estábamos viendo no Peli no Peli no yo es que soy más de serie ¿no querías ver tú la peli esa de la llamada? la llamada sí pero no me apetece me apetece más la de intriga en plan la en plan que es como medio de intriga medio de miedo vamos a preparar los test venga me quiero sentar ya estoy cansada cansada mañana es lunes hola de nuevo han pasado como no sé cuántas horas es que hora es nueve y media más o menos y hemos hecho crema de calabacín con calabaza y zanahoria para tener para hoy cenar y para esta semana me puse a editar hasta ahora Pau ha estado ahí también con su ordenador haciendo cosillas estamos destrozados yo tengo un dolor de cabeza otra vez horrible yo no sé cómo estoy muy cansada nos vamos a cenar no sé si veremos algo o no y nos iremos a la cama que mañana es lunes para vosotros para nosotros y como ya digo para todo el mundo gracias por ver un vídeo más esperamos que os haya gustado ahí está el microondas dale a like si te ha gustado suscríbete al canal si no te has suscrito dale a la campanilla para que no te pierdas ningún vídeo yo no me pierdo ninguno no que encima ahora bueno ahora no pero en unos meses vendrá buen tiempo y haremos vídeos muy chulos con el drone y todo por ahí que os mandamos un beso enorme y que nos vemos en el siguiente adiós un beso enorme